¡Las Vegas! ¡Las Vegas! ¡Las Vegas! ¡Las Vegas! ¡El espectáculo de lleno más famoso que hay! Últimos días en Buenavista de la muñequita más famosa del mundo, la superproducción infantil de Pandita y sus amigos, domingo 29 de agosto, último día. ¡Buena vista, buena vista, buena vista, Vegas! ¡Las Vegas!